El planeta de los parásitos Una hora más tarde, agotado y cubierto de sudor, Ham encontró un árbol amistoso, bautizado así por el explorador Burlingame, por ser uno de los pocos organismos perezosos de Venus, lo cual permitía a uno descansar en sus ramas. Ham lo escaló, se acurrucó lo más cómodamente posible y durmió. Cuando despertó, habían pasado cinco horas según su reloj de pulsera. Los zarcillos y las pequeñas copas chupadoras del amistoso cubrían su transpiel. Los apartó con mucho cuidado, bajó y reemprendió el viaje hacia el oeste. Fue después de la segunda lluvia, cuando se encontró con el pegajoso. Nombre que recibe esa criatura en Venus británico y norteamericano. En la zona francesa la llaman potakol, es decir, bote de pegamento. En la zona holandesa, bien, los holandeses no son remilgados y llaman a ese monstruo como consideran que merece. El pegajoso es una criatura realmente repulsiva. Se trata de una masa de protoplasma blanco semejante a una plasta, cuyo tamaño varía desde la versión unicelular hasta una masa de 20 toneladas de basura viscosa. No tiene forma definida. De hecho, no es más que un amasijo de células de Proust. Es, en realidad, un cáncer senoviente, apestoso y voraz. No posee organización ni inteligencia, ni instinto alguno salvo el hambre. Se mueve en cualquier dirección en que el alimento toque su superficie. Si toca simultáneamente dos sustancias comestibles, se divide y la porción mayor ataca invariablemente la provisión más grande. Es invulnerable a las balas y solo lo destruye la terrible ráfaga de pistola a lanzallamas, aunque para ello es preciso abrasar todas las células individuales. Se mueve por el terreno, absorbiéndolo todo, dejando el suelo negro y desnudo, donde resurgen de inmediato los omnipresentes mohós. Es un ser horrible, de pesadilla. Ham saltó a un lado cuando el pegajoso emergió súbitamente de la jungla, a su derecha. Naturalmente no podía asimilar el traje de transpiel, pero quedar atrapado por aquella masa pastosa suponía la muerte por asfixia. Lo miró con repugnancia y se sintió enormemente tentado a dispararle con su pistola a lanzallamas mientras avanzaba. Lo habría hecho, pero el explorador venusiano experto suele ser muy prudente con el uso de la pistola a lanzallamas. Esta ha de cargarse con un diamante que, aun siendo negro y barato, no deja de suponer un precio considerable. Al disparar, el cristal libera toda su energía en un estallido terrible y crujiente con un alcance de 100 metros, incinerando todo lo que encuentra a su paso. La cosa reptaba con un ruido aspirante y devorador. Tras ella quedaba un rastro de desolación, enredaderas, trepadoras venenosas, árboles jaquets... Todo quedaba arrasado, incluso la tierra húmeda donde los moos ya empezaban a reproducirse otra vez. El rastro recién abierto seguía casi la dirección que Ham deseaba tomar, de modo que aprovechó la oportunidad y avanzó con rapidez, sin dejar de prestar atención, no obstante, a las amenazadoras lindes de la jungla. Antes de diez horas, la trocha estaría una vez más cubierta de seres desagradables, aunque de momento constituía una pista mucho más rápida que le evitaba ir cicapeando de un claro a otro. Ocho kilómetros más arriba, donde el camino ya comenzaba a poblarse desagradablemente, encontró un nativo que galopaba sobre sus cuatro patas cortas, abriendo paso con sus pinzas delanteras. Ham se detuvo a hablar con él. Murra, dijo. El idioma de los nativos de las regiones ecuatoriales de las tierras calientes es insólito. Cuenta quizá con unas doscientas palabras, pero cuando el traficante las ha aprendido, su conocimiento de la lengua no es mucho mayor que el de otro hombre que no sepa ninguna. Las palabras representan nociones generales y cada fonema tiene entre doce y cien significados. Murra, por ejemplo, es una palabra de salud. Puede significar algo tan concreto como hola o buenos días. También puede implicar un desafío en guardia. O bien, seamos amigos. Y también, extrañamente, arreglemos esto luchando. Además, posee ciertas características de substantivo. Significa paz, guerra, valor y temor. Es una lengua sutil. Recientemente los estudios de fonética han empezado a desvelar sus matices para los filólogos humanos. Al fin y al cabo, quizás el inglés, con su tu o tu y tu, con sus wang, 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 wang y otra docena de similitudes, puede resultar igualmente difícil a oídos venusianos, que no están acostumbrados a la diferenciación de las vocales. Los humanos no saben interpretar las muecas de los rostros venusianos, anchos, chatos y de tres ojos, que lógicamente deben de resultar muy expresivos para los nativos. Pero el interlocutor de Ham aceptó el sentido que éste había dado a su saludo. Murra, respondió haciendo alto. Busc. ¿Esto quería decir, entre otras cosas, quién es, de dónde viene o a dónde va? Ham escogió el último sentido. Apuntó más o menos hacia el oeste y luego describió un arco para indicar que cruzaría las montañas. Erotia. Erotia, respondió. Al menos esta palabra no tenía más que un significado. El nativo lo meditó en silencio. Por último gruñó y se mostró dispuesto a facilitar información. Alzó su garra cortante en un gesto hacia el oeste, señalando el camino. Cruqui. Dijo y luego agregó. Murra. Esta vez era una despedida. Ham se hizo a un lado, contra el lindero de la jungla, para dejarle pasar. Cruqui significaba, entre otras veinte cosas, traficante. Era la palabra que solía designar a los humanos. Y Ham experimentó una satisfacción ante la idea de tener compañía humana. Hacía seis meses que no escuchaba una voz humana, excepto la de la minúscula radio que se había perdido con su cabaña. En efecto, después de recorrer ocho kilómetros a lo largo del rastro abierto por el pegajoso, Ham se halló en una zona donde hacía poco se había producido una erupción de barro. La vegetación sólo llegaba a la cintura y, en el claro de medio kilómetro, vio alzarse la cabaña de un traficante. Pero ésta era mucho más lujosa que su perdido cubículo de paredes de hierro. Costaba de tres habitaciones, lujo inaudito en las tierras calientes, donde hasta el último tornillo debía ser traído por cohete desde alguna de las colinas. Y eso resultaba caro, casi prohibitivo. Los traficantes se arriesgaban de veras. Y Ham había tenido suerte al salvarse con beneficio. Caminó por el terreno aún blando. Las ventanas estaban cubiertas para protegerse de la luz eterna del día. Y la puerta... la puerta estaba cerrada con llave. Esto era una violación del código fronterizo. La puerta no debía cerrarse nunca con llave, pues ello podía significar la salvación de algún viajero extraviado y ni el más desalmado sería capaz de robar en una cabaña que hallase abierta para seguridad de todos. Tampoco los nativos. No hay que ser más honrado que un venusiano nativo, que nunca miente ni roba, aunque, después del desafío correspondiente, podría matar a un negociante para quitarle sus mercancías. Pero sólo después de un desafío en regla. Ham se detuvo, desconcertado. Por último, apisonó el suelo delante de la puerta para sentarse y quitarse los numerosos y repugnantes bichitos que recorrían su transpiel. Espero. Menos de media hora después vio al traficante que se acercaba a través del claro. Era un individuo bajo y delgado. Aunque el traje de transpiel ocultaba su rostro, Ham distinguió unos ojos grandes y profundos. Se puso en pie. Hola, saludó jovialmente. Me he dejado caer por aquí para hacerle una visita. Me llamo Hamilton Hammond. Ya puede imaginar cuál es mi apodo. El recién llegado se detuvo de súbito. Luego habló con una voz extraña, apagada y ronca, con indudable acento británico. Supongo que será hamburguesa. El tono era frío, poco amistoso. ¿Qué tal si se aparta y me deja entrar? Buenos días. Ham se sintió enfurecido y confuso. Diablos. Protestó. No es usted muy hospitalario, ¿eh? No, ni mucho ni poco. Se detuvo ante la puerta. Usted es norteamericano. ¿Qué hace en territorio británico? ¿Tiene pasaporte? ¿Desde cuándo se necesita pasaporte en las tierras calientes? Es traficante, ¿no? Dijo el hombre delgado con aspereza. ¿Viene a quitarnos mercado? No tiene derechos aquí. ¡Lárguese! Ham apretó la mandíbula tras la mascarilla. Con derechos o no, respondió. Reclamo las consideraciones del código fronterizo. Quiero una bocanada de aire, la posibilidad de secarme la cara y también de comer. Si abre la puerta le seguiré. Una automática apareció ante sus ojos. Hágalo y será pasto de los mohos. Como todos los traficantes de Venus, Ham era por necesidad audaz, ingenioso y lo que se dice un duro. No cedió, sino que fingiendo transigir agregó. ¿De acuerdo? Ahora escuche, solo pido una oportunidad de comer. Espere a que llueva. Respondió el otro fríamente disponiéndose a descorrer el cerrojo de la puerta. Mientras el otro se volvía, Ham asestó un putzapía la mano armada. El revólver rebotó contra la pared y cayó de la maleza. Su adversario intentó sacar el lanzallamas que colgaba de su cadera, pero Ham le cogió fuertemente de la muñeca. El otro cedió enseguida y Ham se sorprendió a notar la delgadez de su muñeca a través del traje protector de traspiel. Oícame bien, gruñó. Quiero comer. Y lo conseguiré. Abra esa puerta. Ordenó cogiéndole por las muñecas. Parecía un tipo excesivamente delicado, pues enseguida se dio por vencido. Ham le retuvo de la mano, abrió la puerta y ambos entraron. Otra vez, el lujo inusitado. Sillas, robustas, una sólida mesa e incluso libros, seguramente preservados con licopodio, para ahuyentar los mohos famélicos que a veces entraban en las cabañas de las tierras calientes, pese a las mamparas y a los pulverizadores automáticos. En ese momento funcionaba uno de estos para destruir las esporas que pudieran haber entrado al abrir la puerta. En esa casa, Ham tomó asiento, sin perder de vista a su oponente, cuyo lanzallamas seguía en su funda. Confiaba en poder dominar al individuo delgado. Además, ¿quién se arriesgaría a disparar una pistola lanzallamas en el interior de una casa? Sencillamente volaría una pared del edificio. Por tanto, se quitó la mascarilla, sacó los alimentos que llevaba en la mochila y se enjugó el rostro sudoroso, mientras su compañero o adversario le miraba en silencio. Ham inspeccionó un rato la comida envasada y como no aparecieron mohos, la ingirió. ¿Por qué diablos no abre su visor? Ante el silencio del otro, prosiguió. ¿Tiene miedo a que le vea la cara, eh? Pues bien, no me interesa, no soy policía. No hubo respuesta. Volvió a intentarlo. ¿Cómo se llama? La fría respondió. Burlingame. Pat Burlingame. Ham se echó a reír. Patrick Burlingame murió, amigo. Yo le conocía. Aunque no quiera decirme su nombre, no es necesario degradar el recuerdo de un hombre valiente y gran explorador. Gracias. La voz sonaba sarcástica. Era mi padre. Otra mentira. No tenía ningún hijo varón. Solo tenía una... Ham se interrumpió, consternado, y luego gritó. ¡Abra su visor! Notó que los labios del otro, apenas visibles detrás de la protección, dibujaban una sonrisa burlona. ¿Por qué no? Dijo la voz apagada. Y la mascarilla cayó. Hans tragó saliva. La protección había ocultado los delicados rasgos de una muchacha de ojos grises y fríos. Las mejillas y la frente brillaban de sudor. El hombre volvió a tragar saliva. Era un verdadero caballero, pese a su profesión de traficante en Venus. Poseía estudios, era ingeniero, y solo el señuelo de la riqueza fácil la retenía en las tierras calientes. Lo... Lo siento. Tartamudeó. Vosotros, los valientes invasores norteamericanos, se burló la muchacha. Muy valientes para doblegar a una mujer. ¿Pero qué sabía yo? ¿Qué hace usted en un lugar como este? No tengo por qué responder a su pregunta, pero... Señaló hacia la otra habitación. Sepa que estoy clasificando la flora y fauna de las tierras calientes. Soy Patricia Burlingame, biólogo. Entonces Hans vio en la cámara contigua una colección de muestras guardadas en frascos. ¿Una muchacha sola en las tierras calientes? Eso es... Temeridad. No esperaba tropezarme con un intruso norteamericano. Respondió. Hans se sonrojó. No se preocupe. Ahora mismo me largo. Aseguró llevándose las manos al visor. Como un relámpago, Patricia sacó una automática del cajón de la mesa. Claro que sí, señor Hamilton Hammond, dijo fríamente. Pero no sin dejar aquí su chichil. Es propiedad de la corona. Usted la ha robado en territorio británico y queda confiscada. Hans la miró atónito. Oiga, estalló. He arriesgado todo lo que tengo por este chichil. Sin ella estoy arruinado, hundido. No renunciaré a ella. Tendrá que hacerlo. Hamm dejó caer su máscara y se sentó. Señorita Burlingame, dijo. Creo que no tendrá valor para disparar. Y tendrá que hacerlo si quiere conseguirla. De lo contrario me quedaré aquí sentado hasta que usted caiga agotada. Los ojos grises de la muchacha se clavaron en los azules de Hamm. Mantenía la pistola firmemente apuntada al corazón. Pero no disparó. Habían llegado a un punto muerto. Por último la muchacha dijo. Usted gana, intruso. Guardó el alma en la funda. Váyase de una vez. Con mucho gusto. Respondió. Hamm se levantó y bajó el visor. Pero lo alzó de nuevo ante un repentino grito de la muchacha. Se volvió, sospechando que era una trampa. Pero ella miraba por la ventana con los ojos muy abiertos y llenos de terror. Hamm vio la vegetación aplastada y luego una enorme masa blanquecina. Un pegajoso descomunal avanzaba implacablemente hacia el refugio. Oyó el suave pum y el choque. Y luego la ventana quedó taponada por la masa pastosa. Mientras la criatura, que no era tan grande como para cubrir el edificio, se dividía en dos masas que lo rodeaban y volvían a reunirse al otro lado. Patricia lanzó otro grito. La mascarilla, tonto. ¡Ciérrala! ¿Mascarilla? ¿Por qué? Sin embargo, obedeció automáticamente. ¿Por qué? Ahí tiene una respuesta. Los ácidos digestivos, mire. Señaló las paredes. En efecto, habían aparecido millares de minúsculas rendijas. Los ácidos digestivos del monstruo, tan poderosos que atacaban cualquier sustancia apta para servir de alimento, habían corroído el metal. Estaba carcumido. La cabaña ya no serviría. Ham lanzó una exclamación al ver los mohos velludos que crecían enseguida entre los restos de su comida. La pelusa roja y verde invadió la madera de las sillas y la mesa. Ambos se miraron. Ham rió entre dientes. Bien, comentó. También usted se ha quedado sin hogar. Mi casa fue sepultada por una erupción de barro. ¿Cómo no? Respondió agriamente Patricia. Los yanquis sois demasiado estúpidos para saber encontrar terreno firme. Aquí hay lecho de roca a dos metros y mi casa está edificada sobre pilares. ¿Es usted una bruja? De todos modos, da lo mismo que si se hubiera hundido. ¿Qué hará ahora? No es asunto suyo. Sé arreglarme la sola. ¿Cómo? No es que le importe, pero todos los meses viene un cohete. Debe ser millonaria, comentó. La sociedad real financia esta expedición, respondió. El cohete vendrá. La muchacha se interrumpió. Y Ham creyó ver que palidecía tras la mascarilla. ¿Cuándo vendrá? Bueno, había olvidado que pasó por aquí hace... Dos días. Comprendo. ¿Y usted cree que podrá aguantar aquí un mes esperando a que llegue? ¿No es así? Patricia le miró con desplante. ¿Sabe en qué se habrá convertido antes de un mes? Prosiguió Ham. Faltan diez días para el verano. ¡Mire su cabaña! Señaló las paredes, donde ya empezaban a formarse manchas pardas de óxido. A estas palabras, un trozo del tamaño de un plato se desprendió con un crujido. Dentro de unos días, esto será una ruina. ¿Qué hará durante los quince días de verano? ¿Qué hará sin refugio cuando la temperatura alcance sesenta y cinco o setenta grados? Le aseguro que morirá. La muchacha no hizo ningún comentario. Será una piltaza llena de mohos cuando regrese el cohete. Señaló Ham. Y luego un montón de huesos mordos que se hundirán con la primera edupción de barro. ¡Cállese! Suplicó. No servirá de nada que me calle. Le diré lo que puede hacer. Puede coger su mochila y sus recetas para el barro y acompañarme. Podríamos llegar al país frío antes del verano, si sabe caminar tan bien como habla. Ir con un intruso yanqui. ¡Nunca! Y luego llegaremos cómodamente a Erotia, una buena ciudad norteamericana. Prosiguió imperturbable. Patricia cogió la mochila y se la cargó a la espalda. Tomó un grueso fajo de notas escritas con tinta de anilina sobre transpiel, quitó algunos mohos inoportunos y se lo guardó en la mochila. Luego sacó un par de diminutas raquetas y se dirigió resueltamente hacia la puerta. Entonces viene, río entre dientes, marcho a la buena ciudad británica de Benoble. ¡Sola! ¡Benoble! Exclamó. Queda a 320 kilómetros hacia el sur y hay que atravesar las eternidades mayores. Queda a 320 kilómetros hacia el sur y hay que atravesar las eternidades mayores. Queda a 320 kilómetros hacia el sur y hay que atravesar las eternidades mayores.